bueno pues hoy nos hemos venido para acá para panze y panze es un lugar de río de naturaleza precioso que está aquí en la ciudad de cali no tenemos que salir a ningún lado llegamos solamente al sur de cali nos subimos un poquito la montaña pero es muy poquito y ya llegamos a un lugar precioso precioso que ya les voy a mostrar y lo que voy a hacer precisamente es ponerme esta camarita acá y desde allí les voy a ir mostrando todo lo que vamos a ver aquí miren qué hermosura de río miren la cantidad de agua aquí prácticamente en la ciudad bueno aquí vamos a proceder a pasar el puente porque tenemos que pasar el río para llegar a un sendero ecológico precioso miren como a tony muerto del miedo porque pues acá como pueden ver estamos cruzando esta preciosura de río de qué lugar más precios y este lugar tiene kilómetros no estoy muy seguro pero creo que son más de 4 kilómetros o 8 no estoy seguro todo es un sendero así siempre al borde del río acá muchas personas vienen en la mañana a hacer su caminata a trotar a hacer ejercicios un lugar bastante agradable miren la cantidad de montañas que hay alrededor y el río que es un espectáculo bueno pues como pueden ver esto es un lugar fantástico fantástico lleno de naturaleza estos son los lugares que tiene esta ciudad por eso les decía yo que quería mostrarles mucho cosas de colombia de mi ciudad porque la ciudad tiene muchísimas cosas para conocer esto es sin duda uno de los lugares que no se pueden perder si llegan a venir a esta ciudad es este lugar de panze porque es todo un lugar ecológico es una reserva natural con un río y con los paisajes espectaculares creo que no hay mucho que hablar de este lugar solamente mostrarles imágenes y ponerles buena música y 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 si llegan a este lugar pues bueno es por la parte sur de la ciudad de cali se suben un poquitico a la montaña hacia panze y el parqueadero cuesta seis mil pesos para carros y todo este sendero ecológico es de ustedes pueden caminar todo lo que quieran tienen que venir con buen tiempo porque darle la vuelta a esto es bastante grande bastante grande pero disfrutas de toda la naturaleza la tranquilidad es muy muy bonito y muy muy recomendado y 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 pues así podemos disfrutar de un día delicioso acá en el campo con río espectacular este lugar espectacular muy muy recomendado espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en una próxima y y y y y y y y y